Ayer te vi conmigo, mis ojos se me nublaron Lloré como un niño, recantando nuestro amor Ayer te vi conmigo, mis ojos se me nublaron Lloré como un niño, recantando nuestro amor Una cereza, es una barba, una cereza para la vida Es de pena, que entro en mi herida y no me encuentro en el Dios Se recitaré mi amor, ayer sin ti, si te vas conmigo, si te vas conmigo Se recitaré mi amor, ayer sin ti, si te vas conmigo, si te vas conmigo Casita Junior Cosmany Ayer te vi conmigo, mis ojos se me nublaron Lloré como un niño, recantando nuestro amor Una cereza, es una barba, una cereza para la vida Es de pena, que entro en mi herida y me enfoque en mi cor Se recitaré mi amor, ayer sin ti, si te vas conmigo, si te vas conmigo Se recitaré mi amor, ayer sin ti, si te vas conmigo, si te vas conmigo Se recitaré mi amor, ayer sin ti, si te vas conmigo, si te vas conmigo Ayer sin ti, si te vas conmigo, si te vas conmigo Ayer sin ti, si te vas conmigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo Ayer La familia Amore, en el barrac La familia Amore, en el barrac Amigo querido, amigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo Ayer sin ti, si te vas conmigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo, si te vas conmigo Ayer sin ti, si te vas conmigo, 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 si te vas conmigo José, ¿qué te es el paso? Ven a tu casa Osito Producciones José Romero Amigos, queridos, amigos Ustedes que fueron como un hermano Están en el cielo, tiene que ser una vida y gracia Amigos, queridos, amigos Ustedes que fueron como un hermano Están en el cielo, estoy triste Pero yo no me duele Y te voy a ser inspirado Si quieres que lo canto Haciendo vida, ¿qué voy a hacer? No me duele, perdí en el cielo Que mis amigos Que no me pase lo que me pasa Haciendo vida, ¿qué voy a hacer? No me duele, perdí en el cielo Que mis amigos Que no me concedo si me pasa ¡González, besá! Para la familia Sedano Para la familia Sedano Un saludo muy especial Por acá, un saludo de besá Para Johnny Caracol Este pequeño Thiago Y Rihanna Para Alicia Gispe En el cielo Para Alicia Gispe Para la familia Cristina En el cielo también De parte de su EBE Sergio Para Charo Y su amor es negro, el que la deja anicia Busco un amor, busco una mujer Que me quede a mí, que me quede a mí Que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta Eso no, 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 eso no, no Que no me tome los cachos y que no sea celoso Eso no, 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 eso no, no Mujeres así, para qué quedó Mujeres así, para qué quedó Para la gente lo vamos, para Diablo, para Lucho y Eva Rosó Salud, salud Busco un amor, busco una mujer Que me quede a mí, que me quede a mí Que no me saque la vuelta, que no sea celosa Eso no, 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 eso no, no Que no me tome los cachos y que no sea celosa Eso no, 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 eso no, no Mujeres así, para qué quedó Mujeres así, para qué quedó Y que levanten la mano los solteros y las solteras Que vive la soltería Para Johnny Caracol y su pequeño Thiago Y Rihanna Abelito Lo máximo Buena Abelito Abelito Lo máximo Oye Alfredo La gente de Bogalegra Mis cosas me he hecho Para mirarte Mis cosas me he intentado Para dejarte A que me importa A que me preocupa Y mi sufrimiento Ahorro en mi pena En Argentina Borracho diciendo Se que es un nombre Me senté en el fondo A mi calmarito Y dice No me necesito A perderte No me necesito A olvidarte Te amo Mi beso Te amo No me necesito No me necesito A perderte No me necesito Me necesito Me necesito A mi mente Chavalito Chavalito ¿Por qué lloras? Estoy contento Te ves Chavalito Está llorando Osito Vívalo Está llorando Chavalito Yo sé por quién lloras Yo sé por quién sufres Por Vitucho ¿Qué cosas he hecho Para olvidarte? ¿Qué cosas he intentado Para dejarte? ¿A quién me importa? ¿A quién me preocupa? Mi suminiento Abajo en mis penas En las cantinas Borracho Como diciendo Se que es un nombre Es el pego Amado Y con el día Qué bonito O brillante No me necesito A perderte No me necesito Mi amor Y de los veces Te amo Ne me necesito Me necesito A perderte No me necesito No me necesito Olvidarte Abelito Y para las pulis Alfredo Ubal centena La gente lo va a vos No me decido apeteerte No me decido mirarte Ya no mil veces te amo No me decido, no me decido A tu frente No me decido, no me decido Olvidarte No me decido, no me decido Para Liana, para Kelly y Tony Las Culis De parte de Abel Nuestras amigas de las Culis Están viendo No me decido, no me decido No me decido, no me decido